Como veis estoy bastante sudando y no es porque no tenga aire acondicionado, que sí que tengo, sino porque le ha parecido gracioso a mi coche cerrarse con las llaves puestas en el contacto y nosotros fuera. Se ha cerrado solo, se ha cerrado solo porque le ha apetecido. Así que bueno, por fin estamos dentro y nos vamos rumbo FK1, que comiencen las tandas nocturnas. Aisoo, Aisoo, Indies, Indies, yeah, live free, live free, speak your peace, stay humble, stay humble in these streets, yeah, in these streets, let's go. Playground parks with the trees and the cars, brownstone buildings with the kids on the porch, murals on the walls for the ones that we lost. Bueno, pues ya estamos en el circuito por fin. Charle está firmando en el techo, no sé por qué. Ya hemos puesto aquí adelante las 17. Hoy vamos a correr con 17 adelante, con una Michelin Pilot 3x4 y atrás en 15. Estamos con los chicos de Hachiropo Spain, Darío, está por aquí nuestro Arlequín, tenemos por allí el 35 de Jaime, tenemos también el Z, y esto está apetado de gente. Así que parece que vamos a disfrutar de un muy buen día. ¿Qué ha llegado? No entra, tío. ¿Qué ha pasado? Una puta vida. Se cayó el escape, güey. Un escape culero. Se cayó. No hay nada que no se solucione en esta vida cumplida. Así que, te haces un poco más, y te sujetas el escape hacia arriba. No hace falta que sea con la mano, con el pie, también vale. Bueno, ¿no es movación maletero? Sí, sí, no es movación. Y... No, no, por culo, esto no se graba. Hace calor, hace mucho calor, ¿no? Hace mucho calor. Así que hemos puenteado el extra auxiliar para tener un poquito más de refrigeración. Y ya, pues, lo vamos. Vamos a ver la primera taca, a ver si todo va bien. Y si todo va bien, pues, seguimos. Vamos a ver. Primera impresión, y toma de contacto. Si esto quiere... No tira refrigerante. No tira refrigerante. La máquina definitiva. Por lo menos está limpio. A ver. No, no, la detrás, la detrás. La detrás. ¿Qué es lo que sucede aquí? La suspensión es una p***. Como he dicho ya en cuantos vídeos. Es una mierda. Parece un p*** barco. La filtro. Y nos la regales. Es horrible. No, no, no. No, no, no. Me da igual, voy a seguir agarrándote. No, 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 no. No, 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 no. Dale. 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 Vamos. Dale. Dale. Mira, mira que contento está el Miguel. Mira, mira. Después de joder medio coche, eh. Mira cómo ha venido. Mira la llanta. Pero no, que refleja, Dios. Mira la que ha liado el Miguel. Mira la que contento está, eh. Vamos. Hamilton estaría orgulloso de mí. Mira qué huevo he hecho aquí. Que no revienta ni una rueda de atrás, pero oye, las de adelante, se las come todas. Aquí poco se ve el destrozo. Ahí veis que falta un tornillo, que es porque está partido dentro. A todos esos les he tenido que hacer con un macho la rosca. Así, improvisto todo. Porque se le ha salido todos los tornillos, menos uno. Y ha venido arrastrando. Desde allí. Seguiría la línea. Os podéis imaginar. Y seguiría, seguiría, sí. No, pero es que desde aquí ya no se puede. Ah, sí, también está por ahí. Bueno, y seguiría, pero ya seguiríamos al circuito. Pero Tripalovsky está feliz. Adiós, amigo Dimas Fidinrotz. Adiós, se van. A los rusos les encanta tu kit de giro. Sí, a los rusos les encanta el kit de giro. Va bien, eh. Va bien el kit de giro. Bueno, el joven bastardo, ojo, cómo se está portando hoy. La mierda del cacharro. Esta rueda... Vale. Con esta podemos salir ahora. Esta es la que me ha pegado el reventón. Que he perdido. Esta moldura. Y bueno. Por lo demás, este por lo menos está sobreviviendo. Este no tiene fallo. El freno en mano que le puse sigue guay. Todo bien. Está todo como debería. Llevamos 16 a Dante. Y bueno, sí, bueno, también lo ha cogido Dante Miguel. Y le ha roto el paragolpes de adelante. Es verdad. Que el Miguel le ha roto antes el paragolpes de adelante. No, 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 no. Se han caído las garapas. Oh, no hay paragolpes. No hay paragolpes, rompes. Paragolpes está allí. Paragolpes está allí. Está en su sitio. Miguel rompe paragolpes. Está en su sitio. Pero, eh. Las 2 y 22 de la mañana. Eh, que nos vamos ya, que nos toca. Las 2. Eh, eh. Eh, enfócate a la pantalla del móvil. Bueno, las 2 y 22 de la mañana. Y siguen andando los coches. Algún desperfecto que otro, pero siguen andando. Bueno, pues nada. Ya estamos de vuelta para casa. Después de, ya veis, toda la noche. Es ya de día. Y como veis por aquí, fijaros por ahí. Medio depósito todavía. Y ahora nos quedan... Bueno, llegamos a las 9. Nos queda una hora y 50 de viaje. Así que no estamos tan lejos tampoco de casa. De modo que nada. El fin de semana bastante completito. Se nos jodió... Lo que pasa es que al final no termino... Me termino liando y no termino grabando nada. Se nos jodió la rueda delantera izquierda. La rueda se quedó solo con un tornillo. Enganchada. Se metió debajo de la rueda. O sea, de la rueda. Se metió debajo del disco. Y fue arrastrando todo el circuito. Y se jodió el semi-slic de delantera izquierda. Pues llevábamos unos Neoba. Y se jodió ese semi. Así que tuvimos que poner rueda normal. Luego también se nos dejamos a Ritchie. Del canal Sensei Dorito. Algunos le conoceréis. Y al final de recta se le partieron los 5 tornillos de la rueda trasera izquierda. Los 5 tornillos se le partieron. Y se le salió disparada. Literalmente. Así que ha sido bastante completo el fin de año. Todo ha estado muy bien. Muchas tandas. El coche no ha perdido ni gota de refrigerante en ningún momento. Lo único. La mierda. La suspensión. Que me ha dado mucho por saco. Pero por lo demás. Muy contento con el coche. Al final siempre me pasa lo mismo. Vengo a estos eventos. Vengo a estas cosas. Y al final termino grabando 4 cosas contadas. Pero bueno. Lo mejor es venir a disfrutar. O sea. Hacedme caso. De modo que nada. Nos vemos en la siguiente cita. Ya siguiente sería full de mango. Que es en septiembre. Así que los que vengáis. Pues por aquí estaremos. Y daremos bien de cañita al E34. A ver si me da tiempo a pillar una subpe antes de ese día. Así que nada gente. Nos vemos la siguiente semana. Cuidado mucho. Y cuidado con el sol que quema.